Muy buenas tardes a todos, una vez más les doy la bienvenida aquí a este espacio para descubrir y conocer la literatura y las letras y a muchísimos grandes autores de la historia nacional y de la historia internacional. Una vez más agradezco al Ayuntamiento de Metepec a cargo de la maestra Gabriela Gamboa Sánchez y a través de la Dirección de Educación el abrirnos una vez más las puertas del Museo del Barro y esta vez acompañados una vez más también por una gran obra en barro natural del maestro Juan Manuel Vázquez representando las danzas mexicanas, esta gran artesanía mexiquense y metepequense que nos representa como municipio y que nos da también identidad. Bueno, viniendo para acá y a una vez pensando en quién iba a hablar esta vez, me di cuenta que los autores que he escogido para platicarles a ustedes en todas estas últimas semanas que ya son prácticamente siete semanas que venimos haciendo este ejercicio para charlar un poco de estas personas. Me di cuenta que si algo los distingue es que son personajes que podríamos decir de alguna manera revolucionarios en su género, que han movido un poco las bases de la literatura de su tiempo y por qué no las bases de la sociedad de su tiempo. Se me viene a la memoria cuando hablamos de Moliere, este personaje que se atrevió a poner a la sociedad de su época sobre el escenario y que causó mucho disgusto y se ganó el odio de muchos personajes de su época. Se me ocurre también Rosario Castellanos que puso el dedo en la llaga de un México machista y un México que de alguna manera ha hecho menos siempre a sus mujeres. También recordemos a Anton Chekhov que fue el que llevó al extremo el análisis psicológico, el interior de la psique humana o incluso que personaje más rotundamente polémico, rotundamente revolucionario y subversivo que Vicente Leñero, de quien estuvimos hablando hace una semana, este gran periodista que siempre picaba al poder y que siempre fue una piedrita en el zapato en las estructuras del poder. Y bueno, yo ya tenía planeado de quién les iba a hablar hoy, pero dije no cabe duda que he elegido estos personajes que siempre han movido a sus lectores, que siempre han dinamitado las bases incluso de su sociedad. Y esta vez les voy a hablar de un autor extranjero, esta vez volvemos en este viaje literario que estamos haciendo, volvemos a salir de México, nos vamos del otro lado del charco y nos vamos esta vez a uno de los puntos más al norte de Europa que es Noruega para conocer al dramaturgo y poeta Henrik Ibsen. Pensando un poco en qué les iba a decir sobre Ibsen y qué les iba a platicar sobre este autor que es fundamental, me di cuenta que cometí en semanas pasadas una equivocación. ¿Por qué? Una equivocación de continuidad, si se podría decir. Porque cuando les empezaba a hablar de Chekhov y todo lo que representó para el realismo teatral y para el naturalismo incluso dentro de la literatura narrativa o en prosa y del drama, de la dramaturgia, me di cuenta que quizás hubiese sido mejor que hubieran iniciado desde las bases, desde el antecedente directo y la influencia directa de Chekhov, que es Henrik Ibsen. ¿Por qué? Porque es considerado dentro del ámbito literario, dentro del ámbito teatral por lo menos, que Ibsen es el fundador, el padre fundador del teatro moderno y por lo tanto del teatro realista. Hay un antes y un después, al mismo lugar que, al mismo tiempo que Chekhov, que hay un antes y después en la actuación en Chekhov, dentro de la dramaturgia, hay un antes y después de Ibsen. ¿Por qué digo esto? Chekhov era parte, digamos, del movimiento que fundó Ibsen. Henrik Ibsen, más adelante voy a decir cuáles eran estas características, pero Chekhov lo llevó siempre al extremo, lo llevó a la psique más profunda y más íntima de la humanidad, de la psicología humana. Pero esto, este teatro que explora a la psicología humana, que explora su interior emocional, que nos presenta personajes complejos psicológicamente, es algo que inició Henrik Ibsen a través de su teatro, a través de un proceso que les voy a explicar, de varias, bueno, de algunas etapas que tuvo que vivir en su vida para llegar a renovar el teatro universal y que será influencia más adelante de autores como Anton Chekhov o como August Strindberg y, por lo supuesto, ya autores más contemporáneos, como podría decir O'Gene O'Neill, como podría ser el propio Arthur Miller, si nos vamos a Estados Unidos, o el propio Tennessee Williams o aquí en México, a Vicente Leñero, a Emilio Carvallido, a Sergio Magaña, a Rodolfo Zigli. Al final de cuentas, Ibsen fue el que fundó este movimiento de plasmar la realidad dentro del teatro. Bueno, vamos a empezar, como siempre lo hacemos, a conocer a este personaje desde su infancia, desde sus raíces, desde el lugar donde nació. Strindberg, perdón, Ibsen, perdón, Strindberg, que también es otro autor que quizás hablaremos después, que está muy relacionado con él, tanto él como Henrik Ibsen nacieron en países considerados escandinavos de la Europa del norte, de esta Europa fría, de esta Europa un poquito, no tan desarrollada en su tiempo, donde prevalecía la corona danesa que dominaba estos reinos, que dominaba lo que hoy conocemos como Suecia y lo que hoy conocemos como el país de Noruega. Ibsen nació precisamente en esta Noruega que todavía no era independiente, una Noruega que todavía le rendía pleitesía a la corona danesa, donde ya empezaban a haber estos aires como de independencia y de nacionalismo y de que la gente que nacía en ese territorio ya se consideraba como noruegos. Ibsen nació justamente en 1828 en un pueblo llamado Skien, precisamente Noruega. Fue hijo de un comerciante que en su tiempo tuvo mucha prosperidad, pero que cayó en la bancarrota, cayó en una profunda debacle económica y con toda su familia Ibsen era el mayor de seis hermanos y esto amargó mucho al padre, amargó bastante a su familia. Ibsen tuvo una infancia y una juventud bastante difícil, bastante precaria, de muchas escaseces, de mucha escasez, de mucha carencia sobre todo. Su pueblo era un pueblo maderero y siderúrgico dedicado prácticamente al tratamiento del acero y a cortar árboles, así que el ambiente no era muy propicio, digamos, para que naciera una persona que renovara el teatro o quizás si lo fuera. Quizás esto también lo marcó para poder llevar a cabo lo que haría más adelante. Ibsen, a pesar de toda esta circunstancia de su padre que vivía en una situación bastante precaria, bueno, su familia en general, su padre amargado en un pueblo que no le daba muchas posibilidades, de hecho él no pudo tener una educación formal hasta los 15 años. A pesar de esto él ya jugaba, a manera de Vicente Leñero que también lo hizo, ya hacía de esta manera de teatro o de títeres, de hacer un teatrino y de poner sus propias obras y de jugar a los títeres. Desde ahí ya se le veía el interés a Ibsen por el fenómeno teatral, el fenómeno escénico, el del personaje, el de las otras realidades y el del espectador. Ya desde ahí el hecho de que un niño juegue al teatro ya significa que tiene una noción bastante ya desarrollada sobre lo que es el fenómeno escénico, sobre lo que es el espectador y sobre lo que es el actor. Ibsen ya lo tenía. Bueno, su vivía rodeado de una clase prácticamente, bueno, la Noruega de ese tiempo estaba muy marcada por la división de clases. Había una clase trabajadora y una clase burguesa, es decir, de estos ricos, comerciantes, empresarios, se podría decir, en el que ya se empezaba a hacer esa distinción, ya venía el surgimiento de una clase media producto mucho de la revolución industrial que se vivió en el siglo XIX, que fue la época de Ibsen. Bueno, decía yo que Ibsen entró a estudiar hasta los 15 años y para esto se tuvo que mudar a una ciudad portuaria llamada Grimstad. Él se estaba preparando para entrar a la escuela de medicina, por lo tanto, fue aprendiz, entró como aprendiz con un farmacéutico para ir aprendiendo el oficio, un poquito con lo que pasó con Chekhov. Chekhov, que también fue un dramaturgo y cuentista muy importante, pero que estudió medicina y que tenía, incluso ejercía la medicina como profesión. Sin embargo, Ibsen tuvo una gran decepción porque Ibsen nunca pudo ejercer la medicina porque cuando aplicó para hacer el examen para entrar a la escuela de medicina fue rechazado. No lo pasó. Esto, bueno, le significó a él una profunda decepción. Siempre tuvo como esa espinita un poco de la medicina, de la ciencia, de dedicarse a eso. Sin embargo, él no pudo, a diferencia de Chekhov. Ya vemos aquí que es una vida bastante amarga, una vida con muchas dificultades, precariedad económica, quizás un padre que no lo apoyaba mucho, las decepciones en su vida académica sin poder estudiar para lo que él quería que estudiar, sobre todo muchos fracasos. Es algo que distinguió gran parte de la vida de Ibsen. Era una persona solitaria, una persona un poco antisocial, recluida, tímida, si se podría decir esto tampoco, no muy agraciada físicamente. Esto como que también lo marcaba mucho y lo afectaba en su manera de desarrollarse con la gente. Vemos que es un personaje que pareciera hasta gris, un personaje que tuvo muchos insabores. Y sí, prácticamente, no sé si podría decir que eso fue una persona depresiva, pero sí fue una persona que no la pasó bien gran parte de su vida. Él, sin embargo, mantuvo esta afición por escribir. Él empezó a escribir, de hecho, empezó en el mundo de las letras, introdujo en el mundo de las letras a través de poemas, de generar, de crear algunos poemas. Pero si algo distinguió los primeros textos o las primeras obras literarias de Henry Ibsen es que fueron muy fracasadas, no fueron bien recibidas en principio. De hecho, en 1841 hizo su primera obra teatral, escribió su primera obra teatral que se llamaba Cristina. Sin embargo, no fue muy bien recibida y se pudo estrenar hasta 1881, prácticamente 40 años después es cuando pudo estrenar su primera obra de teatro. Pero él sigue insistiendo, sigue insistiendo en que quería escribir teatro, que quería prácticamente dedicarse a las letras. Ya le llamaba mucho la atención el mundo del teatro y quería serlo, lo quería ser, quería ser parte de este mundo bohemio, de este mundo de dramaturgos, de escritores, de actores, de escenarios, de bambalinas. Él quería entrar, insistió, insistió. Fue hasta 1850, desde 1841 que escribió su primera obra de teatro, hasta 1850 que pudo estrenar, pudo tener su primera representación teatral de una obra de teatro. De hecho fue en 1851 cuando fue rechazado de la escuela de medicina, cuando no pudo pasar el examen. Yo creo que este momento fue definitorio, cuando pudo por fin tener su primera representación teatral y fue rechazado de la escuela de medicina. Yo creo que en ese momento es el punto sin retorno en el que decidió que lo mío, mi vocación, es el teatro y la vida me lo está diciendo. Al ser rechazado en la escuela de medicina y al poder por fin poner mi primera obra de teatro. Pues pues sí, una juventud bastante complicada. Aquí es donde empieza el Henrik Ibsen dramaturgo. Pero antes de que lleguemos, más bien como parte de este desarrollo que tuvo como artista, como escritor de obras teatrales, a Ibsen siempre los estudiosos de su obra, que son varios y que ya es fundamental estudiar su obra en las escuelas de teatro e incluso en las facultades de filosofía y de letras, lo distinguen en tres etapas. Digamos, tres fases de su obra que lo distinguen bastante. Bueno, estas tres etapas de la obra dramática de Henrik Ibsen, que podríamos distinguir como romántica nacionalista, realista y simbolista. Vamos a explicar un poco de cada uno y a identificar cuál de estas tres fue la que cambió al teatro para siempre y que es la etapa o las obras fundamentales del teatro moderno, universal. Siempre, como todo artista, hay cambios en sus obras. Ibsen no es el único que tiene una especie de evolución de acuerdo a lo que vive en esos momentos en su vida. Al mismo tiempo que evoluciona como persona, también evoluciona en sus obras. No hay algún autor, por más que parezca, que tenga una uniformidad dentro de su obra. Siempre se ve una etapa temprana, una etapa de desarrollo, de experimentación, sino podría decir una etapa de consolidación o incluso de decadencia, como pasa en algunos autores. Bueno, empecemos con la primera etapa, que es la romántica nacionalista. Esta podríamos distinguir la que inició en 1851, justo cuando Ibsen montó su primera obra de teatro. El ya inmiscuido dentro de este ámbito teatral, bohemio, fue que se mudó a una ciudad llamada Vergen, en Noruega, una ciudad preciosa, rodeada de montañas, como casi todo Noruega, que está rodeado de montañas y llena de fiordos, de estos lagos inmensos, casi épicos, bagnerianos, si se podría decir. Él fue a Vergen a ser asistente de dirección en el Teatro Nacional Noruego. Fue en ese momento que ya se empezó a dedicar de lleno, de lleno al teatro, y fue donde empezó a estrenar sus primeras obras de teatro, a las que no les iba muy bien. Algunos de los nombres de estas obras es La Noche de San Juan, El Túmulo del Héroe, Los Vikingos de Hegeland o La Señora Inger de Ostrad. Si podemos algo distinguir de esta etapa dramatúrgica de Ibsen, de su obra, son dos cosas. Como ya había dicho, que es romántica y nacionalista. Si ustedes recordarán, cuando estábamos hablando de Anton Chekhov, decía yo que él era parte del movimiento, de alguna manera, realista, que iba en contraposición de un movimiento artístico previo, identificado como el romanticismo. Recordemos que el romanticismo son estas obras que exaltan las emociones, que los personajes todo lo viven de manera superlativa. Si se podría decir, cuando lloran, lloran a mares, cuando se duelen, se duelen profundamente, y lo expresan y lo gritan. El ejemplo, creo, más claro de este movimiento romántico lo podemos ver con Wolfgang van Goethe, con su obra Werther, o incluso Fausto. También vemos dentro del movimiento romántico que hay como cierta mitología, cierta magia, héroes épicos que luchan, que buscan a su amada y que pelean contra fuerzas incluso supernaturales. Eso es parte del romanticismo. Sus primeras obras tenían mucho esta etiqueta de románticas, pero también muy acorde a lo que estaba sucediendo en ese momento en la sociedad noruega. Con estos, no sé si recuerden, cuando les mencioné estos aires de independencia, estos aires de que la gente noruega ya se sentían como noruegos. También él incluyó esto dentro de su teatro primigenio, si se podría decir. Eran románticas, sí, pero también muy nacionalistas. ¿Qué quiero decir con esto? Que escribía mucho sobre la mitología nórdica, si se podría decir, sobre los héroes nórdicos, sobre estos personajes épicos, mucho basándose en la historia de su propio país, de su propia tierra, incluyendo y mezclando esto. Por eso esta etapa yo la distinguiría como una etapa romántica nacionalista. El texto era escrito en verso, no era una prosa, es decir, un lenguaje normal, si se podría decir. Era escrito de manera poética, con muchísimo patriotismo, precisamente alabando la grandeza y el pasado de los noruegos y de la sociedad noruega y la epicidad de esta tierra tan maravillosa y tan monumental. Allí es donde encontramos muchísimo de su obra, en sus primeras obras de teatro. En 1858 se casó con una mujer llamada Susana Tuerce, que conoció precisamente mientras atendía, cuando atendía la farmacéutica, donde estaba de asistente. Sin embargo, la relación con Susana siempre se distinguió más como funcional que afectiva, es decir, se apoyaba mutuamente, sobre todo ella lo apoyaba y incluso lo exhortaba a escribir, se cuenta incluso que llegó a encerrarlo para que escribiera, para que pudiera dedicarse a la escritura, una especie de apoyo un poco a la fuerza, y que siempre tenían esta relación como funcional. Fue quien se casó con ella en 1858. Y bueno, mientras seguía escribiendo este tipo de obras románticas, nacionalistas, que hacían referencia a la historia y al patriotismo y a los héroes nórdicos, fue que se mudó a la ciudad de Cristianía, lo que hoy conoceríamos como Oslo, antes de llamarse Oslo, que hoy es la capital de Noruega, se llamaba Cristianía, donde se hizo cargo y empezó a desarrollar más su profesión teatral. Se hizo cargo incluso de algunos teatros independientes, lo que en Europa en ese tiempo, a mediados del siglo XIX, se llamaban los teatros libres. Estos teatros que dependían mucho de la independencia de los dramaturgos, de los actores, quizás en estos lugares donde se estaba cocinando ya este teatro experimental, lo que podríamos decir como un espacio cultural independiente. Estos teatros libres que le dio muchísima libertad a Henrik Ibsen para empezar a buscar nuevas formas y para poder descubrirse al mismo como artista. Sin embargo, las obras de esta etapa, sobre todo al principio, no eran bien acogidas, no eran bien recibidas. Era mucho la crítica que se les daba, se les consideraba inmorales, se les consideraba aburridas, y fue por esto que Ibsen, junto con su familia, decidió abandonar Noruega en una especie de autoexilio, precisamente como con esta decepción que tenía de que su propia gente y el propio ámbito teatral dentro de Noruega lo rechazara. Así que se decidió autoexiliarse. Incluso se autoexilió más de 20 años. Se fue a vivir a Roma. A Roma, sí, a esta ciudad italiana donde fue un cambio radical porque empezó ya a cosechar cierto éxito en sus obras. Ya sus obras ya empezaban a ser más valoradas, más conocidas. Seguía en esta etapa romántica nacionalista. Sus obras seguían teniendo este corte, se podría decir. Sobre todo dos de sus obras que yo creo que son obras de transición, son obras en las que todavía sigue siendo parte de la etapa nacionalista romántica, pero ya se empieza a ver su salto a la segunda etapa que lo definiría y que definiría el teatro moderno, que es la etapa realista. Sus obras Brandt y Pergint se volvieron, incluso que escribió ya fuera de Noruega y que después se interpretaron o se llevaron a la escena en Noruega, se terminaron volviendo íconos del nacionalismo noruego. Curioso. Un gran, incluso un gran compositor noruego quien es Edvard Grieg hizo una composición precisamente sobre Pergint, sobre una de las obras de Ibsen. Pergint que es una especie de, ¿cómo decirlo? De pícaro noruego mitológico. Este compositor le hizo una pieza musical que es muy, muy conocida. Yo estoy muy seguro, busquen ahí Pergint Edvard o busquen Edvard Grieg o Grieg. Les va a salir. La primera obra que les salga de él es precisamente el Pergint, que es muy, muy, muy conocida. Estoy seguro que la van ustedes a identificar y que, claro, es parte de este movimiento nacionalista noruego que no solamente se estaba dando en Noruega, sino también en Finlandia, se estaba dando en Suecia, en los países nórdicos, en los países escandinavos. Bueno, a partir de que escribió estas dos obras, Brandt y Pergint, fue que Ibsen empezó a adquirir tal relevancia y tal reconocimiento de los propios noruegos, cuando él ya estaba fuera de Noruega, que se ganó una beca del gobierno noruego, más específicamente del parlamento noruego, porque ya se convirtió de manera muy rápida a través de estas obras en un símbolo de lo noruego, del nacionalismo noruego. Sin embargo, ya vemos en estas obras que contrario, sí, siguen siendo muy románticas, siguen siendo mitológicas, mágicas, es en referencia a la historia, pero ya vemos que hay algo que ya empieza a cambiar. Dentro de estas obras, los personajes principales son mejor analizados, podemos entender mejor sus motivaciones psicológicas, sus motivaciones emocionales, ya empieza a haber incluso una crítica al nacionalismo, ya empieza a haber una especie de crisis de identidad, ya como decir, si en verdad todo lo noruego en verdad es la panacea y es lo mejor, y sobre todo un enfoque más que en la colectividad, en el individuo, aunque el individuo como agente de cambio ya se empieza a enfocar más en los personajes, más en sus protagonistas y sobre todo adentrarse en su psicología, esto es muy importante. Dentro de la psicología, la relación que tuvo Ibsen con la psicología es muy estrecha y más adelante les voy a decir a qué grado de cercanía hay con la psicología con las obras de Ibsen. Fue así que en 1877, a partir del estreno de una de sus obras llamadas Los Pilares de la Sociedad cuando tenía 49 años, que fundó, o se podría decir es la obra fundacional del teatro moderno universal, del teatro realista. Ibsen durante esa época de su vida, en los 40, ya casi llegando a los 50, empezó a tener mucho interés en la fotografía. ¿Por qué les digo esto? Él decía que, bueno, mucho de lo que se les criticaba, él empezó a decir, bueno, entonces si no les gustan mis obras mejor me voy a dedicar a la fotografía, a plasmar la realidad. esta expresión, plasmar la realidad. Él, sí, conoció ya un poquito los avances fotográficos que había, pero él empezó a hacer fotografías teatrales, si se podría decir, fotografías teatrales de la sociedad de su tiempo. Es la relación como de, quizás no destacó dentro de la fotografía, pero sí pudo dentro de su área empezar a aplicarla de cierta manera. Al final de cuentas que no es una fotografía, sino plasmar un pedazo de realidad en un momento. Es fijar un momento de realidad que nunca se volverá a repetir y que nunca volverá a ser igual. Esto lo hace pero en el teatro. Siempre es interesante esta expresión fotografías, es como teatro de la fotografía teatrales, se podría decir. Sobre todo si algo distingue de la etapa realista de Henrik Ibsen son tres temas. La reforma social y el triunfo de la democracia, es decir, del ámbito social, estos cambios dentro de la política y dentro de la sociedad que ya se estaban dando una especie de desarrollo de una democracia más madura, si se podría decir así. Los temas científicos, recordemos que siempre le quedó esta espinita de no haber podido ser médico pero nunca dejó el afán o el impulso o el interés por la ciencia, por estudiar, por la medicina, por la biología. Vemos mucho de estos elementos dentro de sus obras de teatro. Muy Chekhov también que es algo que comparte bastante con Chekhov solo que Chekhov sí pudo ejercer la medicina y estudiarla totalmente. Y bueno, y algo que es inédito dentro del teatro internacional, inédito porque nunca se había explorado de la manera en que Ibsen lo hizo, que es la condición social de la mujer. ¿Por qué? Más adelante les digo la obra que es fundamental para el teatro universal, que es precisamente yo creo que la obra de teatro que lo lanza al reconocimiento internacional y que le genera muchísimos problemas. También es una ola, fue un zarpazo, fue cerrar la puerta y empezar una nueva etapa. Bueno, vemos también dentro de estas obras realistas que sí, era plasmar la realidad pero también dar un juicio ético de la realidad, criticar a su sociedad, señalarla, como lo hicieron quizás algunos autores en sus maneras como Molière hace en el siglo anterior, en el siglo XVIII o como ya después lo harían muchísimos otros autores más adelante. Pero esto de señalar y criticar a la sociedad de su tiempo es algo bastante problemático. En ese tiempo existía todavía la figura del censor, de la persona que antes de que se estrenara alguna obra teatral o alguna obra perística agarraba los libretos y los censurables y decir no puedes hablar de esto, no puedes decir esto, bueno aquí sí di esto pero cambia el contexto que ya no sea nuestra época, cámbialo. Esto se estaba viendo también mucho dentro de Ibsen así que fue bastante valiente de su parte empezar a tratar estos temas y sobre todo otra vez a hacer juicios éticos, a cuestionar las convenciones sociales, a dinamitar toda la costumbre y todo lo que se creía correcto dentro de su sociedad. Sus protagonistas aquí por lo mismo ya no son estos héroes míticos casi 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 perfectos basados en personajes históricos con un poco de misticismo y de magia, no, ya son personajes de la clase media, algo que también repetiría repetiría Anton Chejo, claro, él también enfocándose en las clases bajas, pero si algo distingue a los personajes de Ibsen es que todos son de una clase media, una clase burgués, una clase acomodada, se podría decir que ya no tiene tanto que preocuparse por la cuestión económica y que ya puede enfocarse más en la cuestión emocional, en la cuestión psicológica, en la cuestión de las relaciones entre los personajes de este mundo burgués, si se podría decir, y bueno, esta etapa está distinguida y nació el teatro moderno y a partir de 12 obras teatrales que están digamos de alguna manera posicionadas dentro del teatro realista de Heinrich Ibsen, ahora, ¿cuál es esta obra que tanto ya les presumí que fue tan polémica y que es un parte aguas y que habla sobre la condición de la mujer algo inédito dentro del teatro y a veces hasta de la literatura? esta obra se llama Casa de Muñecas estrenada en 1879 muy bien les voy a platicar brevemente de qué trata la obra y ustedes me dicen si no es una obra atrevida Casa de Muñecas trata sobre una familia burguesa en una ciudad noruega naturalmente en la que está precisamente el padre la madre y los hijos familia normal que están preparándose para la noche buena para la navidad para las fiestas de fin de año sin embargo vienen saliendo de una etapa un poco difícil económicamente sin embargo la relación entre los entre los esposos es el marido que lleva las riendas del hogar y la esposa que es prácticamente una muñeca es una mujer un poquito infantilizada el nombre de esta mujer es Nora que parece ser que todavía es como una niña y que se entiende que es una especie de muñeca que atiende al marido que lo consiente se llevan bien dentro de la superficialidad podemos ver que se llevan bien que se aman mucho que juegan a la casita prácticamente de que el padre protector proveedor y la mujer que se encarga de los hijos de las cuestiones del hogar de comprarse cosas de gastar de frivolidades de que podrían parecer frivolidades pero dentro de esto hubo cuando estaban viviendo una etapa mal económicamente Nora se atrevió a pedir un préstamo para precisamente ayudarle a su familia para sacar adelante su casa su marido no entiende como es que incluso se lo dice como es que estiras el dinero y dice ya ves cosa de mujeres que podemos estirar el dinero para llevar bien la casa pero la verdad es que ella pidió un préstamo precisamente se endeudó un préstamo que ha ido pagando y que ha mantenido en secreto de su marido porque si sabe si sabe ella que si su marido se entera se va a enojar porque endeudó a la familia sin su consentimiento sobre todo eso que sabe que su marido va a enojarse porque se atrevió a hacer algo que era de su competencia pasan no les voy a platicar en si toda 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 la obra todas las circunstancias que suceden el caso es que pasan varios conflictos el marido descubre que la familia está endeudada la humilla y dice ya nos arruinaste a todos como es posible que hayas hecho esto que te hayas atrevido tú que como como quieres que yo deje que mis hijos se eduquen con una persona como tú y darán adelante tú nada más yo me encargo de la educación de mis hijos pero de repente la la el conflicto el momento de crisis se resuelve se resuelve no decir un deus ex machina si un deus ex machina se resuelve repentinamente pero el conflicto económico pasa a segundo plano todo lo importante es esta relación que tiene Nora el conflicto interno que tiene Nora en el que trata de hacer algo por sí misma y los obstáculos que su marido le pone esto es el conflicto que le está causando a ella ver al marido que la está deteniendo y que no la deja un poco hacer algo por la familia tomar decisiones importantes bueno se resuelve el conflicto de manera repentina su marido ya le pide perdón a Nora pero Nora después de haber sido de alguna manera regañada o ofendida dentro de su dignidad como persona por su propio marido y de que después repentinamente la perdona dice no 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 yo no el final de casa de muñecas causó un escándalo tremendo tremendo dentro de la sociedad europea porque se sintió como un ataque a la institución familiar que para muchos incluso hoy en día es la base o la célula de la sociedad se explora mucho el papel de la mujer y se critica el papel que se le daba a la mujer en el tiempo de Ibsen Ibsen pone el dedo en la llaga pone el dedo en la llaga al decir en verdad este es el papel que debe tener la mujer como una mujer que es una especie de muñeca como casi casi una decoración de la casa ese es en verdad el papel que solamente debe tener la mujer el final de casa de muñecas es uno de los finales más impactantes que se habían escrito hasta ese momento en el teatro porque bueno yo creo que no hay mejor manera en que les pueda contar precisamente este final que en palabras de Nora y ustedes ya me dirán tomemos en cuenta el segunda mitad del siglo XIX todavía había una sociedad muy conservadora todavía no había un surgimiento fuerte del movimiento feminista había un un feminismo muy incipiente todavía la mujer era la mujer que tenía que cuidar la casa que procurar la casa que procurar a los hijos y procurar al marido una vez que ya este finaliza el conflicto y que ya el esposo le pide perdón a Nora Nora le dice estas palabras Nora si torvaldo he vuelto a vestirme no pienso dormir esta noche no es tarde todavía siéntate tenemos que hablar la conversación será larga tenemos mucho que decirnos dices bien no me comprendes ni yo tampoco te he comprendido a ti hasta esta noche no me interrumpas oye lo que digo tenemos que ajustar nuestras cuentas estamos frente a frente no te llama la atención algo hace ocho años que nos casamos piensa un momento no es ahora la primera vez que nosotros dos marido y mujer hablamos a solas seriamente ocho años han pasado y más todavía desde que nos conocemos y jamás se ha cruzado entre nosotros una palabra seria respecto de un asunto grave no hablo de preocupaciones lo que quiero decir es que jamás hemos tratado de mirar en común el fondo de las cosas este es precisamente el caso tú no me has comprendido nunca han sido muy injustos conmigo papá primero y tú después jamás me amaron les parecía agradable estar en adoración delante de mí ni más ni menos cuando estaba al lado de papá él me exponía sus ideas y yo las seguía si tenía otras distintas las ocultaba porque no le hubiera gustado me llamaba su muñequita y jugaba conmigo como yo con mis muñecas después vine a esta casa quiero decir que de manos de papá pasé a las tuyas tú lo arreglaste todo a tu gusto y yo participaba de tu gusto o lo daba a entender no puedo asegurarlo quizás lo uno y lo otro ahora mirando hacia atrás me parece que he vivido aquí como los pobres al día he vivido de las piruetas que hacía para recrearte Torvaldo eso entraba en tus fines tú y papá han sido muy culpables conmigo y ustedes tienen la culpa de que yo no sirva para nada creía ser feliz pero no lo he sido jamás no estaba alegre y nada más eras amable conmigo pero nuestra casa solo era un salón de recreo he sido una muñeca grande en tu casa como fui un muñeca en casa de papá y nuestros hijos a su vez han sido mis muñecas a mí me hacía gracia verte jugar conmigo como a los niños les divertía verme jugar con ellos esto es lo que ha sido nuestra unión Torvaldo ay Torvaldo no eres capaz de educarme de hacerme la esposa que necesitas y en cuanto a mí qué preparación tengo para educar a los niños no lo has dicho tú hace poco no has dicho que es una tarea que no te atreves a confiarme lo dijiste claramente es una tarea superior a mis fuerzas hay otra que debo atender y quiero pensar ante todo en educarme a mí misma tú no eres hombre capaz de facilitarme este trabajo y necesito emprenderlo yo sola por eso voy a dejarte por supuesto el diálogo sigue Nora da sus razones Nora expone sus argumentos para hacer un solo acto que escandalizó a la sociedad y que incluso llegó a que esta obra fuera prohibida en muchas ciudades europeas que incluso muchas actrices se negaran a interpretar a Nora que hizo que se le señalara a Ibsen como un provocador como un polemista como una persona que iba en contra de la institución tan sólida de la familia una mujer que se atreve a abandonar a su esposo y no solo a su esposo abandonar a sus hijos abandonar su casa ¿para qué? una mujer que se atreve a abandonar toda su vida para ir en búsqueda una búsqueda incierta de sí misma no sabe qué va a encontrar no sabe qué va a hacer de su vida sabe que todo el tiempo fue una muñeca pero está dispuesta y está decidida en ese momento a partir de todas las experiencias que vivió a encontrarse en sí misma a aprender por sí misma esto es una idea radical dentro del teatro y dentro de la ideología decimonónica es decir de la ideología del siglo XIX vemos ya el nacimiento de una no el nacimiento sino como un paso agigantado dentro de un feminismo que todavía en ese tiempo se estaba desarrollando sin embargo el personaje de Nora se volvió un símbolo para este movimiento feminista es una obra sumamente estudiada en la que se regresa todo el tiempo para analizarla y para entender por qué Nora abandona a su familia claro hay un debate hay un proceso psicológico bastante complejo dentro del personaje de Nora y esto yo creo que esta obra a pesar de ser polémica a pesar de estar prohibida en muchos lugares siempre la polémica genera más morros se podría decir y esta obra fue lo que catapultó a Henrik Ibsen a la fama internacional hoy en día todavía se sigue montando casa de muñecas todo el tiempo en todos los países incluso aquí en la Ciudad de México hemos tenido varias versiones reescrituras de casa de muñecas montajes de casa de muñecas reinterpretaciones de casa de muñecas porque todavía queremos entender queremos explorar queremos entender a Nora queremos saber por qué decide abandonar a su familia queremos incluso se han hecho secuelas si se podría decir hace poco en el Teatro de los Insurgentes se montó una secuela escrita por otra persona por supuesto protagonizada por Cecilia Suárez que se llama después de casa de muñecas que explora la vida después de que Nora abandona su hogar y que regresa a casa para ver a su hija y cómo se le reprocha y qué es lo que pasó con Nora esto no es la primera vez que lo hace Ibsen muchas de sus obras son contestatarias son subversivas son revolucionarias vemos otras obras como espectros en las que se atreve bueno en las que habla sobre genética y sobre de alguna manera herencia biológica pero también sobre las perversiones es una obra considerada revolucionaria e incluso también prohibida en varias ciudades la obra del pacto salvaje que se adentra en las problemáticas familiares una vez más la gente lo consideró y muchos críticos como un ataque a la institución familiar este Ibsen que no pende y que insiste en dinamitar las bases de nuestra sociedad y de salirse de lo que es correcto la liga de los jóvenes que sigue la vida de un joven liberal en el que también se critica la hipocresía social un nacionalismo que al final de cuentas no lleva a nada el abuso de unas personas sobre las otras Edda Gabler que también habla de una mujer inteligente una mujer que busca la independencia sin embargo en esta búsqueda de independencia y a veces en este egoísmo también cae dentro de la desgracia y en el que ya podemos dilucidar dentro de Edda Gabler lo que sería su siguiente etapa que es la etapa simbolista pero también dentro de la siguiendo la etapa realista vemos obras como las que les voy a recomendar el día de hoy para que ustedes puedan verla es una obra también muy polémica es una obra también contestataria es una obra bastante fuerte llamada enemigo del pueblo enemigo del pueblo nada también o forma parte de esta etapa realista de Ibsen Ibsen de dentro de todas estas acusaciones que hacía dentro de sus doce obras de crítica social y de corte realista decía él mismo en palabras de Ibsen se me ha acusado en diversas ocasiones de ser un pesimista una de las tantas etiquetas que se le ponía y esto es lo que soy en la medida en que no creo en el carácter absoluto de los ideales humanos pero soy al mismo tiempo un optimista en la medida en que creo plenamente y firmemente en la capacidad de los ideales para propagarse y desarrollarse las ideas las ideas nuevas cuestionar otra vez es este Ibsen que adquirió cierto placer en cuestionar lo que la gente daba por hecho en los cánones sociales luego empieza después de todo este mar y de fundar prácticamente sin saberlo el teatro moderno yo creo que Ibsen lo sabía Ibsen sabía que estaba haciendo algo inusitado algo totalmente nuevo dentro del teatro y que iba a ser algo que lo iba a marcar para toda la vida incluso le ayudó a su fama y le dio esta fama internacional se volvió en el Shakespeare de Noruega si se podría decir ya el gobierno noruego y la corona noruega ya lo reconocía como un gran escritor y como su gran escritor y el mejor escritor que había tenido Noruega en 1891 precisamente ya en las últimas etapas de su vida vuelve a Noruega después de más de 20 años de autoexilio de estar en Italia o estar en Alemania escribiendo sus obras para esto ya era un autor bastante reconocido en Noruega era como la vuelta de una leyenda viviente es curioso como fue creciendo y como fue desarrollándose Ibsen de ser un joven de una familia venida menos en un pueblo en un pueblo siderúrgico y maderero hasta ser la gran gloria del teatro nacional noruego del teatro incluso un renovador de la dramaturgia universal pero ya en esta etapa simbolista se atreve a profundizar todavía aún más ya no dentro del realismo sino a profundizar más en la psica en la psicología humana ya empieza a ser dramas más complejos del lado psicológico donde el conflicto muy muy se podría decir muy Chekhov quizás Chekhov bebe más a veces del del Ibsen simbolista que del Ibsen realista es 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 un teatro donde los símbolos donde es donde la la semiótica nos dice muchísimo más la intertextualidad el leer entre líneas es un teatro todavía más complejo más profundo más psicológico y también ha hecho una atmósfera de de misterio regresando quizás un poco al romanticismo es decir es un teatro más de la psica de la psicología como si fuera más más relacionado con el con los sueños y sobre todo las luchas internas y las luchas del inconsciente tan por tanto profundizó Ibsen en la psicología humana y en las y en el inconsciente y en las luchas internas emocionales que nosotros tenemos como individuos que incluso personajes como Simon Freud usó muchos personajes de las obras de Ibsen para ejemplificar parte de su teoría psicoanalítica si me preguntan es un antecedente de la teoría del psicoanálisis de Sigmund Freud tanto que Freud lo tomaba como ejemplo a Ibsen es es la relación como fue desarrollando esta psicología y como fue explorando la psique humana para al final de cuentas estar tan ligada a ella un pequeño ejemplo de esta etapa es una obra que se llama La Dama del Mar en la que es una mujer que vive con su marido en una casa cerca de la costa que es bastante infeliz y que está enamorada del mar es una mujer que está en todo el tiempo en una ensoñación añorando el mar pero que al final de cuentas el mar simboliza un amor imposible que tuvo con un marinero es esto lo que se refiere con el teatro simbolista el mar el mar como símbolo de un amor inalcanzable de un amor temporal de un amor salvaje si se podría decir esto es una de las partes de sus obras simbolistas pero que vemos más en las temáticas de sus obras aparte de que marcó digamos el fin del romanticismo y con el nacimiento del realismo teatral los estudios psicológicos en una especie de psicólogo del teatro Ibsen porque estudia profundamente a sus personajes en sus motivaciones en su complejidad en sus luchas internas vemos desde el texto de Nora todo lo que tuvo que pasar todo lo que tuvo que vivir todo lo que tuvo que suceder dentro de ella para llegar a tomar una decisión así no significa que el hecho de abandonar a sus hijos de abandonar a su familia de abandonar a sus hijos no significa que no los ame sino que ha tomado la decisión de que su vida no ha sido suya imagínense el proceso psicológico tan complejo que debió de haber tenido el personaje en Nora para llegar a tomar una decisión así de manera tan contundente lo que buscaba como ya decía en la fotografía plasmar la realidad plasmar a la humanidad para lo tanto hizo uso de un lenguaje común un lenguaje en prosa si se podría decir un lenguaje como el de cualquiera de nosotros el lenguaje de su época dejó el verso que empezó con el que empezó a escribir en su etapa romántica nacionalista para empezar a hablarnos si vamos a hablar de la realidad necesito que mis personajes hablen de manera real hablen como nosotros que la gente me entienda si hablaba de personajes burgueses de la clase media pero también de los secretos de la superficialidad no se quedaba en la superficialidad se metía hasta el cuarto hasta la cocina de estos personajes y exploraba y escudriñaba en sus secretos en los secretos de Aikova de la clase media y usó ciertos recursos para dar una sensación de realidad es decir siempre pedía que sus escenarios que sus montajes fueran lo más realistas posibles que si vamos a montar una escena dentro de una casa quiero ver la casa y quiero poder ver las escaleras ver los muebles como si en verdad estuviernos viendo un retrato un pedazo de vida de una persona de una familia en ese momento la profundidad de sus personajes a través de la psicología situaciones sociales como vemos en el amigo del pueblo que más allá si profundiza mucho en la psicología de sus personajes pero también lo hace una especie de psicología social más adelante les voy a contar por qué y sobre todo las ideologías sus personajes parece que están debatiendo todo el tiempo que están en una lucha la lucha no es una lucha física es una lucha de argumentos es una lucha de debate todo el tiempo están compartiendo sus ideas están contraponiendo sus ideas como Nora por ejemplo que ya hasta el final de la obra ya está argumentando y su esposo trata de convencerla trata de decirle que está loca que es un disparate y sigue argumentando es un debate es una lucha ideológica y sobre todo ya vemos aquí el tema naturalista que si recuerdan el Chejo que era más naturalista es decir llevar la realidad a sus últimas consecuencias por lo tanto ya poner dentro de sus obras cuestiones biológicas cuestiones médicas ya que se sienta totalmente real que se sienta prácticamente la sangre y la carne y que podamos ver que los personajes que están encarnados ahí dentro del teatro son reales son ciertos llevar el realismo hasta sus últimas consecuencias pero también se ve que Ibsen le encantaba polemizar igual que Vicente Leñero los temas polémicos la condición social de la mujer la democracia temas de alguna manera que eran tabú la familia la sexualidad él exploraba todo esto al final de cuentas le gustaba tratar poner el dedo en la llaga sobre todo ejercer juicios enjuiciar la realidad no solamente plasmarla sino también dar un juicio ético sobre ella dar una postura sobre esto sus personajes son personajes de posturas son posturas contundentes que van vamos a verlo más adelante en Enemigo del Pueblo en su personaje principal es un personaje que no le importa polemizar porque sabe que lo que dice es la verdad y es lo correcto y es lo que tiene que decir también hay mucho cuestionamiento de las estructuras del poder esto refiere a que si al final de cuentas el poder estaba fundamentado en estos cánones sociales universalmente aceptados él inhabitaba destruía esos cánones si destruyes los pilares de la sociedad de hecho tiene una obra que se llama en su primer obra realista se llama así los pilares de la sociedad si los destruyes tienes que replantearla él buscaba reconstruir a través de la sociedad a través del teatro imagínense la fuerza que tiene el teatro para hacer esto es donde podemos ver la relevancia el teatro no solamente es ir a ver una historia y decir que bonito que padre no al final de cuentas el buen teatro es aquel que te hace cambiar que te hace reflexionar que te hace pensar que te hace cuestionarte tu situación y cuestionar a la sociedad que te rodea en ese momento cuando ustedes estén viendo Ibsen eso es lo que les va a suceder van a cuestionarse incluso al día de hoy en muchas sociedades esto de que hizo Nora esta acción de abandonar a su familia para encontrarse para sí misma es muy polémica en muchos lados sigue siendo una idea conflictiva sobre todo en sociedades más tradicionales quizás como la nuestra donde la madre a veces es tan importante no nos imaginamos o juzgamos mucho a una madre que abandona a su familia y esto escrito en el siglo XIX es una bomba bueno pero al final de cuentas muy también como hacía Vicente Leñero regresando un poco defendía su libertad de expresión yo tengo que decir esto siento que tengo que decir esto quiero decir esto para que ustedes espectadores se cuestionen lo más profundo de nuestra sociedad se cuestionen sus pilares y me ayuden a a destruirlos y a volvernos a construir a volver a tener otra perspectiva sobre nuestra sociedad y bueno y dentro de esto ¿qué les voy a recomendar? dentro de estas polémicas y de estos temas conflictivos y de estos temas un poquito azarosos que trataba Ibsen les voy a recomendar una obra escrita en 1882 llamada Enemigo del Pueblo una obra dramática en cinco actos que es también parte de la de la etapa realista pero con un tinte social y político con un discurso ya político ¿qué trata Enemigo del Pueblo? es un pueblo precisamente en Noruega o se entiende que está en Noruega que está viviendo una bonanza económica bastante fructífera a consecuencia de un balneario que acaban de abrir un centro vacacional si se podrá decir donde hay aguas termales que aprovechan las aguas termales del pueblo para recibir a turistas y que estos turistas al final dejan una derrama económica ya vemos la idea de esto del turismo el principal benefactor de alguna manera el que tuvo la idea de esto es el médico del pueblo el doctor Thomas Stockman que junto con su hermano que es el alcalde del pueblo construyen este balneario se endeudan un poco pero están viendo que hay un beneficio para la sociedad y todo el mundo está muy contento pero entonces el doctor Thomas Stockman tiene una ligera sospecha manda a hacer unos exámenes al agua y se da cuenta una vez que unos exámenes científicos unos exámenes en la universidad al agua del balneario y cuando recibe los resultados se da cuenta que el agua del balneario que ha traído tanta bonanza y tanta felicidad del pueblo y tanto bienestar económico se da cuenta que el agua del balneario es tóxica es venenosa y que su exposición a la larga va a causar graves problemas de salud a los turistas y a la gente que tenga contacto con esa agua él recibe ese estudio lo toma con cierta tranquilidad sabe que lo correcto es hacerlo público obviamente si tienes un agua que está matando a la gente literal matando y que está enfermando a la gente hay que decirlo y hay que tomar las medidas correspondientes él propone un proceso para remodelar el balneario limpiar las aguas propone una medida de una solución el personaje del doctor Thomas Stockman es muy querido en el pueblo así que él piensa que no va a tener ningún problema que el pequeño periódico local que se llama La Voz del Pueblo va a acoger de muy buena gana esta noticia y bueno empieza a planear cómo lo va a hacer entonces se lo dice a su hermano que es el alcalde sin embargo su hermano le dice no digas nada tú cállate no podemos decir eso porque no tenemos el dinero sabes cuánto va a costar remodelar acabamos de construir ese balneario acabamos de endeudarnos sabes cuánto va a costar remodelar ese balneario no, no digas nada tú no digas nada pero cómo no voy a decir nada cómo vamos a permitir que la gente siga viniendo no digas nada tú vas te prohíbo que lo digas porque vas a afectar al pueblo y no entonces el bus que ya los medios se acerca al periodista se acerca al periódico a los que se encargan de la editorial del periódico les plantea la situación ellos al principio quieren publicarlo y quieren que la gente lo sepa porque saben que es algo importante pero entonces viene el alcalde que es el hermano del doctor a decirles no lo hagan porque al final de cuentas todos vamos a pagar sobre esto y no nos conviene y vamos a perder más de lo que de lo que estamos ganando y vamos a caer en la bancarrota bueno los empieza a leccionar al periódico empieza a manipular el periódico para que no lo publiquen y el caso es que el periódico le da la vuelta y ya no quiere publicarlo y le dice el doctor Stockman que no lo va a publicar entonces en ese momento el doctor Stockman dice pero yo tengo que decir esto tengo que hacerlo porque el agua está matando a la gente pero el periódico ya me cerró las puertas porque ya al final de cuentas fueron controlados por mi hermano el alcalde y mi hermano que es el alcalde quien por cierto siempre le tuvo cierta envidia al doctor me dice que no lo haga bueno entonces voy a voy a convocar una asamblea para poder decir sobre todo el pueblo pero entonces el periódico junto con el alcalde empiezan a complotear para para dar de alguna manera para desprestigiar al doctor dentro del pueblo dentro de la sociedad es una obra bastante interesante polémica en el sentido de que contrapone o expone más bien el poder el poder y el poder de lo que llamaríamos el cuarto poder la manipulación de los medios como el poder político muchas veces ante la verdad científica o ante la verdad no no se queda ciego por sus propios intereses por los propios intereses políticos por los propios intereses económicos como estos intereses políticos y económicos van incluso en contra de la misma verdad habla sobre la corrupción política este alcalde que corrompe y que voltea y le da la vuelta a los medios y empieza a complotear y a manipular a la población para que vayan en contra de la persona que tiene la verdad y que tiene un deber ético también la libertad de expresión es otra vez este doctor que quiere decir que quiere hablar y quiere quiere explicar que está que el agua es tóxica que el agua está envenenada también yo creo que es lo más fuerte de esta obra que hay un ataque y un cuestionamiento no un ataque un cuestionamiento directo hacia la democracia hacia el sufragio universal diciendo que a veces quizás la opinión de la mayoría no es siempre la verdad para 1882 incluso para el día de hoy es un tema bastante fuerte bastante debatible bastante complicado que lo expone en esta situación que al final toda la población se va en contra del doctor cuando el doctor tiene la verdad cuando el doctor por deber ético quiere hacer algo pero también yo creo que de al lado más de la psicología y de la psicología social vemos que no se hace nada o que la gente no quiere hacer algo por egoísmo porque al final de cuentas bueno mientras a mí no me afecte pues que me importan los cuantos turistas que nada más vienen de paso bueno no pasa nada yo voy a estar bien en mis bienes mientras a mí no me afecten en mi economía mientras a mí no me afecten en mi bienestar que me importan los demás una especie de individualismo y egoísmo e hipocresía sobre todo el alcalde ondeando esta bandera de la democracia y de la voluntad del pueblo escondiendo algo que al final de cuentas afecta a terceros bueno es una obra bastante interesante una obra que levanta las cejas obviamente cuando se estrenó muy criticada por el ataque directo que se le hacía hacia incluso hacia el sufragio universal hacia la democracia pero que también plantea que hay que hay que hay que identificar los males de la democracia y tratar de resolverlos es tan pertinente y tan actual esta obra de enemigo del pueblo que hace algunos años aquí en México la compañía nacional de teatro de la casa productora nacional como ya lo he mencionado montó una obra una versión que yo más bien diría que es una reescritura de enemigo del pueblo escrita y dirigida por digamos el enfante del teatro nacional en estos momentos David Gaitán nieto de Luisa Josefina Hernández que hizo una reescritura de enemigo del pueblo no traspasándolo a nuestro tiempo sino dándole la vuelta y hablando mucho de nuestro tiempo y de cómo las redes sociales y el clamor a veces popular tan genérico puede tener también muchos males actualizando la obra de una manera bastante interesante bastante postmoderna si me podrían decir muy metateatral es más les voy a compartir dentro del link que siempre les comparto para que ustedes tengan acceso a la obra les voy a compartir el link de la obra original de Heinrich Ibsen de Enemigo del Pueblo y también para que ustedes puedan ver la versión contemporánea la versión reescrita por David Gaitán para que puedan contraponerlas las dos tienen la misma contundencia las dos tienen la misma anécdota pero lo hacen de maneras totalmente distintas pero tienen el mismo efecto de impacto es una obra bastante impactante yo la vi por primera vez precisamente la versión contemporánea luego me fui a la versión original y al final de cuentas son igual de poderosas David Gaitán cuando hizo su versión contemporánea bebe de de Heinrich Ibsen y extrae la esencia de la obra para planteárnoslas en nuestra en nuestra modernidad en nuestros tiempos actuales bueno en 1900 Heinrich Ibsen sufrió un ataque de apoplejía que lo fue disminuyendo sus capacidades físicas e incluso mentales hasta que en 1905 quedó incapacitado totalmente para escribir su última obra llamada Cuando los muertos despierten es una obra que es una especie de autobiografía sobre un artista sobre él mismo sobre su vida y sobre como este artista que al final logró el éxito internacional y el éxito artístico quizás no está totalmente satisfecho con él esta es la última obra que hace Heinrich Ibsen y fue hasta 1906 que muere precisamente en Oslo en la ciudad en la capital de Noruega en Oslo a Ibsen era tan importante y era tan querido por la sociedad noruega que se le dio una especie de funeral de estado donde asistió por supuesto el rey de Noruega y parlamento ministros embajadores intelectuales académicos todo el pueblo asistió a los a los servicios funerarios de su más grande escritor que fue Heinrich Ibsen incluso se le hizo un mausoleo en Oslo que lo pueden ir a visitar que es solamente para él la figura de Ibsen para el teatro noruego es comparable con la figura de Moliere para Francia comparable con la figura de Pedro Calderón de la Barca para España para la figura de Shakespeare en Inglaterra o la figura de Goethe en Alemania o la figura de Dante Alighieri en Italia de esa relevancia y de esa importancia adquirió este joven nacido en un pueblito siderúrgico en la Noruega salvaje y pues sí se volvió el dramaturgo por todo esto se volvió el dramaturgo más grande de Noruega y uno de los mejores dramaturgos que ha tenido la humanidad y para finalizar y ya invitarlos a ver estas dos obras maravillosas el enemigo del pueblo original y también los invito a ver el enemigo del pueblo en versión contemporánea se podría decir en versión moderna reescriturada les voy a leer un poco del discurso del doctor Stockman que ya está precisamente la asamblea que él mismo organizó en el que se va a defender en el que ya todo el mundo ya lo odia por lo que quiere hacer y estos son sus argumentos parte de sus argumentos no voy a leer todo lo que él dice porque precisamente quiero que ustedes lo descubran quiero que ustedes impacten y que ustedes levanten la ceja y sobre todo que ustedes reflexionen y se cuestionen si en verdad estos pilares de la sociedad sobre los que seguimos parados son los mejores pilares que podamos tener doctor Stockman hace algunos días habría defendido valerosamente mis derechos si hubieran querido hacerme callar como aquí acaba de ocurrir pero hoy ya no me importa la cuestión de que voy a hablar es muy importante estos últimos días he estado pensando mucho tanto he pensado que en suma he tenido miedo de volverme loco pero la postre ha triunfado la verdad de mi espíritu a pesar de todo por eso estoy aquí ciudadanos repito que voy a hablarles de algo muy importante en comparación con lo que voy a decir no tiene ninguna importancia haber demostrado que las aguas del balneario están contaminadas y que en el balneario está mal y que el balneario está mal construido como gusten solo voy a hablarles de un descubrimiento que acabo de hacer he descubierto que la base de nuestra vida moral está completamente podrida que la base de nuestra sociedad está corrompida por la mentira he querido a mi ciudad tanto como a mis hijos cuando tuve que dejarla era yo muy joven y la distancia la nostalgia el recuerdo del pasado siempre me la hacían ver transfigurada por el cariño después he vivido largos años una vida melancólica muy lejos en una ciudad triste y cada vez que veía a la pobre gente que vegetaba entre aquellas montañas pensaba que habría sido mejor dar a aquellos seres salvajes un veterinario en vez de un médico como yo me parece que nadie podrá decir que he perdido el cariño a mi país natal la imaginación elaboraba ideas constantemente e hizo germinar en mí el propósito de fundar un balneario cuando tuve la dicha de regresar creí queridos conciudadanos que se habían realizado todos mis deseos me animaba a una ambición sincera y ardiente de consagrar toda mi inteligencia toda mi vida al bien público con mi extraña ceguera vivía yo dichoso pero desde ayer mejor dicho desde anteayer se han abierto mis ojos y lo primero que he visto ha sido la incapacidad total la crasa ignorancia de las autoridades es una ridiculez preocuparse por las palabras que debo emplear únicamente quería decir que me asusta la inmensa villanía de que han sido culpables las personas que ostentan el poder las detesto no puedo con ellas son como cabras a las que se les dejará invadir un jardín recién plantado no hacen más que estropearlo todo un hombre libre no puede adelantar nada sin chocar con ellas a cada paso quisiera acabar de una vez con esta casta de personas como se hace con los animales dañinos lo que más me extraña es que antes no me haya dado cuenta del valor de esos individuos a pesar de tener ante mi vista un ejemplar perfecto de su especie en la persona de mi hermano Pedro ese hombre que nunca retrocede ante sus hierros no pienso denigrar más a nuestros superiores quien crea que he de seguir haciéndolo se equivoca de medio a medio estoy seguro de que todos ellos todos esos reaccionarios sucumbirán tarde o temprano no es necesario atacarlos aún para que llegue su fin y por ende opino que no constituyen el peligro más inminente de la sociedad no no son ellos los más peligrosos destructores de las fuerzas vivas no son ellos los más tenibles enemigos de la razón y de la libertad no precisamente es este el gran descubrimiento que hice ayer el enemigo más peligroso de la razón y de la libertad de nuestra sociedad es el sufragio universal el mal está en la maldita mayoría liberal del sufragio en esa masa amorfa he dicho y ahí empieza a relatar sus argumentos y a relatar sus experiencias y a relatar por qué llegó a esta conclusión si se si recuerdan parece mucho del lado del discurso que también danora a su esposo claro en un lado más social más público más dirigido hacia la asamblea hacia el pueblo es una obra polémica es una obra que levantará cejas es una obra complicada sin embargo yo los invito a ustedes a hacer su propio juicio a hacer su juicio ético y a cuestionarse porque siempre es importante cuestionarse todo lo que nos rodea y debatir y preguntar y sobre todo generar nuevas ideas Ibsen como siempre lo hizo toda su vida es un gran medio para hacer esto agradezco una vez más a la dirección de educación por abrirnos este espacio y por dejarnos compartirles un poco estas grandes obras y pues esperemos vernos en otra cápsula les pido que se cuiden mucho usen tapabocas tomen las precauciones debidas y si no es necesario no salgan de sus casas nos vemos en otra ocasión para seguir descubriendo y explorando las letras universales muchas gracias universales 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 universales